En la carrera hacia las elecciones del próximo 2 de junio, donde se eligieran importantes cargos municipales en diversas regiones, un candidato de Nuevo León está captando la atención de manera inusual. Alberto Rubalcaba, aspirante a la alcaldía de Los Ramones por el partido Encuentro Solidario, se ha vuelto un fenómeno viral en redes sociales, no solo por sus propuestas políticas, sino también por su habilidad para conectar con los votantes a través de la música. El candidato adaptó la canción Ojalá Itanime del cantante tejano Bobby Pulido, transformándola en un jingle de campaña que ha resonado fuertemente con sus seguidores. Este tema ahora se ha convertido en el himno de su campaña, demostrando cómo la creatividad puede ser un vehículo poderoso en la política. Los electores de Los Ramones decidían si este enfoque novedoso es suficiente para llevar a Rubalcaba a la alcaldía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!